Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un almas, hoy estamos en el primer reto de la primera semana Empezaremos con zombies, pero como siempre, primero, dentro, intro Y bueno, como he dicho chicos, estamos en el primer reto Vamos a hacer un first room challenge en Dare is a Rocker Y bueno, ¿de qué trata este reto? Es muy fácil, para los que no conozcan, es sobrevivir tanto como se pueda en la primera habitación de cierto mapa, en este caso, Dare is a Rocker Bueno, vamos a ver que sale, vamos a, obviamente podemos usar gobblegams Podemos usar básicamente todo lo que haya en la primera sala, pero sin salir de ella Evidentemente, también podemos usar el quick revive tantas veces como nos deje Y las armas que hay aquí, que es la RK y la shiba que está ahí abajo Y bueno, va, pues no sé, a ver que sale Nunca lo he intentado, es la primera vez que lo intento, así que o puede salir muy bien o puede salir muy mal Pero, espero que salga muy bien Vamos a comprar gobblegams, a ver que nos toca Tengo gobblegams muy sencillos, por ejemplo este que es inútil ahora mismo Pero los tengo muy sencillos, tampoco quiero aquí ponerme a gastar megas Así que, vamos a usar estos Y a ver si empiezan a salir ya los zombies un poco más animaditos Porque si no esto va a ser un poco monótono Vale, ya empiezan a salir ¡Espale! Se fail ahí Bueno, ronda 2, ¿qué queremos de...? Una ronda 2, bueno, una nu que no está mal Así avanzamos un poco más rápido Vamos a coger... Vamos a coger primero la shiba y luego ya cogeremos la RK Vale, matamos Recargamos Sigamos matando A ver si podemos dar un headset más, creo que es No, otro headset, a ver Sí, y tenemos ya un reto que tenía pendiente Y ahí está nuestro Divinium de regalo Vamos a usar el... Es verdad que también tenemos el telecabina Eso es importante Pueden dar munición, nos pueden dar... Eh... pues también baja instantánea Aunque no ha sido muy inteligente cogerlo ahora Vale, ahí está Carpintero tampoco ha sido inteligente coger eso Aunque no lo he podido evitar Vamos a usar ahora esto Que es bastante inútil Pero bueno Quiero usarlo más que nada para... Acumular para los retos Solo podemos aparecer ahí, ¿no? Lo que estoy viendo Vamos ¿Esto cuál es? ¿El de correr? Con las... Apunta más rápido Mueve más rápido Vale Bueno, no, no está mal No está mal Otra baja instantánea Madre mía Ojalá estemos así un buen ratito Con bajas instantáneas Bueno, sin cagarla Vamos Vamos Vale Vale, ya se están empezando a emocionar los últimos de las rondas Vamos bien, vamos bien Ronda 5 Vamos a comprar ya el... El... La RK No le va a ir nada mal para los perros Y a la esquinita Vale, facilito, facilito Vale, ya está, perfecto Ronda de perros Completada A ver qué nos toca El de... Oh, perfecto El de... Hacer más daño Perfecto, perfecto Tenemos que aprovecharlo Tanto como podamos Bueno, si salen los zombies Obviamente Si no ¿Qué vamos a hacer? ¡Hala! Otra munición máxima Zombies ¿Dónde estáis? Aquí estáis Buah Está... Está... Goblegum De perlas Para este reto Madre mía Esto es mejor que un insta kill Madre mía Mil veces mejor Madre de Dios Y aún queda la mitad de la... Del chicle Ala, y encima doble puntuación Aunque tampoco es que sirva para mucho Bueno, para comprar más goblegums No para otra cosa Esto ya lo he hecho 100 puntitos aquí gratis Que no falten No sé quiénes estamos Pero no parece estar al tanto De la situación actual A ver si podemos pasar otra ronda Con este... Con este chicle activo aún De momento... Vamos bien, vamos bien No, no Pero no cuchiche El que se está muriendo, hombre Venga, que casi se acaba Venga, zombies Ala Máquina de muerto Pues aún mejor Muchísimo mejor Que acuchillar, la verdad Perfecto Pero falta uno por ahí Ahí está Vale Uf, ronda 8 Vamos bien, vamos bien Venga 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 Zombies Quiero aprovechar esta Máquina de muerte Ay, casi Vamos a ver si me vuelve a tocar el... El chicle este Bueno, el de no... El de a simple vista Que tampoco está nada mal Para salvar momentos No está nada mal Yepa Ya empiezan... Ya empiezan a... Hostias Otra máquina de muerte Mucha suerte estoy teniendo Madre de Dios Ronda a máquina de muerte Ronda a máquina de muerte Ronda a máquina de muerte Perfecto Ha sido matar un par Y nada Máquina de muerte ¿Qué más pedir que eso? Por favor Es decir, vamos a... Sí, voy a comprar A ver qué me toca Me ha vuelto a tocar el de... Creo que me ha vuelto a tocar... Ah, no, no, no Este no lo quiero para nada Me quiero el de a simple vista Hace una pequeña pelotita Por aquí Y a la matar zombies Ay, 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 ay Que ahí nos hemos quedado un poco tontos No Quiero ese insta-kill Dame ese insta-kill Juego Ahora Ahora Perfecto Por favor Uy, uy, uy Primera de rojito En la partida Uf Ronda 10 15.000 puntos Madre de Dios Vamos al telecabina Venga, llamamos al telecabina ¿Por qué no? Sigamos sobrados A ver qué nos toca Otro insta-kill Madre mía Venga, matas zombies Ay, 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 ay Se pone la cosa seria Se empieza a poner la cosa seria De hecho, no podemos acabar la ronda con el insta-kill Se empieza a poner ya la cosa seria No nos podemos tranquilizar Adiós, adiós, adiós Ay, 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 ay Ese rojito no me gusta Se mueren al rato Vale, otra ronda más Vamos bien, vamos bien A ver si puedo darle al A la Ahí está No sé por qué he hecho eso Pero bueno Me hacía ilusión hacerlo Cosas de la vida Vale, ahora sí que Tendríamos que empezar a hacer Un poco de 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 bolita Porque ya Se empiezan a Aglomerar A emocionar Y eso para el reto No va bien Ahora sí que tengo motivos Para enfadarme Ay, ay Casi Vale, a ver Tenemos que Intentar Pasar por aquí Pasar por aquí Ahora A ver si podemos Ponerlos en fila Es lo que quiero Ponerlos en fila No se me vayan Por arriba Ay, es que no No paran de salir Madre mía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Ahí la he cagado Vale, tenemos otro Otro fusible Vamos a cogerlo Y vamos a ir rápidamente A por A por Nuestro Quick Revive Vaya, hay un fallo Ahí Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a darle a la góndola O telecabina Venga, telecabina No, pero no me des dinero Hombre, no quiero Tu dinero Vale, a ver Matamos primero A los A los muñones Que si no luego Nos tropezamos con ellos Muñones no quedan más, ¿no? Si queda uno por aquí Lo oigo Ahí está Muérete Ahora Eh, vamos a darle Sí Estaba dudando ahí A ver si darle o no Le vamos a dar ¿Por qué no? A ver qué sale ¿Otra vez el mismo? Joder No El Panzer Me había olvidado Completamente El Panzer El Panzer, tío Que me había olvidado Yo del Panzer Pero no te vayas Panzer No te vayas Panzer Que quiero matarte Dios El Panzer El Panzer, tío Que me había olvidado ¿Cómo hago yo del Panzer? ¿Y ahora cómo hago yo esto? Nada, yo ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo? No, 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 no Esto no es justo, ¿eh? Esto no es justo No Ay, 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 ay Corre, 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 corre Coge el Quick Revive Tu último Quick Revive No puede ser No puede ser No Muérete, Panzer ¿Dónde estás? No Y se va el cabrón Mira cómo sabe que Voy a lanzarle Estos pistolazos Vale, 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 vale Dame esto No quiero esto, hombre Algo un poco más útil, hombre Bueno, a ver si podemos dejar un zombie Aunque sea ¡No! El fuego El fuego, tío Me había olvidado completamente El Panzer No puede ser No puede ser El Panzer El boss más rodeado De todos los zombies Tenía que ser el que acabase Con este reto Madre mía Bueno, espero que como siempre Os haya gustado Like y favoritos A este vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!